El objetivo es la parte social, la parte de compartir, la parte de aprender, la parte de conocer, la parte de distraernos y de crear un ambiente ameno. Acá en el Centro Vida hay un más o menos por clase de entre 15 y 20 adultos mayores. Por cada técnica es un promedio entre 5 y 6 trabajos que se hace por adulto. Entonces esto los incentiva mucho y ellos lo que hacen con estos trabajos es decorar sus casas, regalarlos o también es un incentivo económico para sus gastos. Quiero contarles que durante las terceras exposiciones, hoy como la tercera, la primera, la segunda y en esta, estuvo con nosotros una compañera que ya no se encuentra con nosotros, ella nos dejó parte de sus trabajos. Los trabajos que tengo para resaltar en este momento es este trabajo que hicimos en Icopor y lo que hicimos en Botones, que es de nuestra compañera que ya no está con nosotros, Olga Jiménez, que también aprendimos mucho de ella y extrañándola mucho y aprendimos demasiado, yo creo que de todos aprendemos un poquito y en especial pues en ella y creo que esta exposición se merece que sea en honor a ella. Gracias por ver el video.